Saludos, bienvenido a Soweto Bienvenido a Soweto ¿Qué es tu nombre? Daniel Colombia Bienvenido a Colombia Shakira, Shakira Shakira, Colombia Soweto, Mandela Bueno, ahí le estoy echando mano a la motico He estado trabajando en la motico toda la mañana Eh, aunque ahorita voy a ir a comer con un parcero, entonces Yo creo que me va a tocar medio cerrarle y llevármela así Entonces, líquido de freno Refrigerante Las pastillas están bien, las llantas están bien Eh, los rodamientos están bien, entonces, no, ya estamos preparados Pero, me hace falta comprar unas herramientas y unas pastillas para la malaria Entonces, eso lo voy a hacer antes de irme de acá Y la herramienta que necesito es un extensor de De la 10 porque esta moto utiliza mucho el 8 y el 10 Necesito el extensor de 8 y de 10 Ay, este tal vez me sirva ¡Qué weón! Este me sirve, parce Buah Toca montar toda la moto Yo creo que estos cambios Se los voy a hacer por allá en Namibia En un tallercito Porque es que también el freno El líquido del freno Para purgar los frenos Uno necesita una manguerita Entonces, esa manguerita tampoco la tengo Y esa manguerita pues evita que uno llene de líquido de freno El caliper y las pastillas y todo Y esto no es un taller, no quiero ensuciar acá el piso y todo eso Pero bueno No hay afán Puede ser el lubricante de la cadena El que esté botando eso Estoy cansado Para cerrar la moto Y más bien lo hacemos en Namibia En un tallercito allá Porque el refrigerante es el original Y ese dura o 60 mil kilómetros o dos años Entonces por tiempo ya se venció Pero no estamos tan grave Y estamos a cuatro días de Namibia Y bueno, ya puedo trabajar Aquí ya no Aquí hacemos las visas y arrancamos Bueno, bienvenidos a un nuevo video, parceritos Suscríbanse que es gratis y denle like Eso ayuda un montón Gracias por acompañarme en este reto Sueño de la vuelta al mundo en moto Antes de terminar de hacerlo de las visas y todo Les quiero presentar un parcero que conocí aquí Que lleva viviendo como 7, 8 años Ah no, ya llevas 11, 14 14 años viviendo un colombiano Que es este parcero Juan Carlos Parcerito ¿Qué tal hombre? Bien hermanito Pero ya está la mozarela esperando Y aquí estoy con el parcero Que me ha narrado mucho de lo que es La cultura sudafricana Y hemos estado de acuerdo con que la cultura vial es espectacular El hecho de que los camioneros lo dejen pasar a uno y lo saluden es lo máximo Y los semáforos dañados con el 4 pare es lo máximo Entonces decido invitarme a un jugo de ceba y una pizza Entonces muy agradecido contigo Lo mejor del mundo que esté haciendo ese viaje Ojalá que todas las cosas sigan saliendo bien Y cuando tenga más tiempo Pásese por acá Quédese por acá un tiempo más que la va a pasar mucho mejor Y por ahora pues algo de energía para el viaje Mucho crack Entonces sí gente chévere que vamos conociendo Ya conocimos a los parceros de la Embajada de Colombia Y ahora conociendo aquí al parcerito Este más lo conocí gracias a Metal Traveller Un metalero que ha viajado casi todos los Casi todos los países del mundo Todos Entonces gracias parcero por esta recomendación Entonces aquí le prometimos la cerveza y la pizza Pues aquí está Saludos Y mi parcerito un abrazo grande Que crack we Se me fue todo el día haciendo esto pero ya quedó mela Y miren se ve súper poderosa con esas llantas ¿no? Vamos moza Ya estamos listos para salir Solo ponerle las laterales y arrancamos Esa trasera está bien poderosa Ahora sí nos fuimos parceros Pero primero conozcamos algo muy bonito Aquí en Johannesburgo Estamos bien cargados con la mozarella y esas llantas Pero hoy estamos de turistas Vinimos a conocer algo que he querido conocer desde hace mucho rato Como ustedes saben Y bueno históricamente Bueno ni siquiera puedo decir históricamente Prehistóricamente O en la historia de la humanidad Nacimos como seres humanos acá en África En el sur de África Y ya visitamos las cuevas Kangoo Cave Que quedan allá en el sur de Sudáfrica Y hoy vamos a conocer un museo que se llama Cradle of Humankind O sea la cuna de la humanidad Y en la cuna de la humanidad vamos a poder ver un poquito de lo que fue esos inicios Tan interesantes de nosotros como seres humanos De todos nuestros descendientes Como todos los videos vamos a iniciar este con el agradecimiento Adiós a mi mamita, a mi familia Y a Enderson Garcés Fernández A David Flautero Andrés Cuellar Leguizamón Jaime Marín Juan Pablo Montoya Lopera Y Guillermo Figueroa Parceritos muchas gracias Porque es gracias a ustedes que yo estoy aquí en África Uy Llegamos, eso fue rápido Se llama Maropeng Welcome Discover Explore Imagine Celebrate Experience Así que bienvenidos parceritos a un video bastante turístico por lo último que nos queda aquí en Sudáfrica Comunidad Quisito Están Tres Están Están Música Es un poquito raro porque siento que me está mirando Uy, huepucha, es increíble que estos eran humanos Pero miren, yo ahorita estaba parado acá, ¿cierto? Esperen, estaba como parado aquí Ay, parece que ese man se está moviendo Esos ojos se mueven ¿Soy yo o me está mirando de frente? No, parece la madre que esos ojos se mueven Ya les cuento un poquito sobre la historia Pero ¡guau! Y son restos reales O sea, los huesos que estábamos viendo allá Son los que han encontrado del Australopithecus Que dicen que era imposible Y desde el 2008 empezaron a encontrar un montón de huesos Miren Entonces hablan que A ver, seguimos con la gran incógnita del eslabón perdido ¿Qué es el eslabón perdido? Pues ese puente que nos separa del ser humano Del Homo Sapiens Sapiens A los monos Que aún no se ha descubierto ese eslabón Pero todo parece indicar que venimos de los monos Por estos parceros Precisamente Y después de los videos sobre el racismo Sobre todo las personas Y todo lo que está en la mente Me encanta leer esto Las poblaciones de los seres humanos Empezaron a aparecer En diferentes colores Tamaños del cuerpo Proporciones de brazos Y piernas Textura del pelo Y otros atributos físicos Pero debajo de la superficie Todos somos virtualmente iguales No existe Frontera genética para la raza Somos una especie ¡Qué mágico leer eso aquí! Un saludo Through the elemental forces We cheer the development And diversity of life Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué se dice así? Bueno, una persona, un ancestro común de todos nosotros, de todos los seres humanos y es una mujer que vivía aquí en África hace 200.000 años. Entonces, por eso es que yo hablaba de que aquí es el lugar donde todos los seres humanos somos ahorita, no como nuestros primos lejanos, sino como otros animales, sino ya como los humanos modernos. Entonces, salimos de aquí, de África, de donde estoy. Pues les recomiendo mucho el lugar. Vengan ustedes, si lo juzgan, cuesta 100, más o menos, como 8 dólares. Me parece súper barato. Es una bonita experiencia venir a ver esto acá. Parece que lo han hecho muy bien y le enseñan a uno un montón de cosas. Pues si ustedes son unos nerds como yo que les encanta saber sobre las minucias de la vida, vengan. Otro punto chuleado en esta vuelta al mundo, conociendo y aprendiendo, porque viajar sin aprender como que no es viajar. Y ahora vamos a conocer otro lugar muy turístico aquí en Johannesburgo, que es la casa de... Ah, ¿es por acá? Sí, es por acá. La casa de Nelson Mandela. Es un lugar que me parece interesante conocer, y más que todo, leyendo este libro que Alejandro, allá en Bogotá, me recomendó. Y listo, eso es como lo más relevante que hay por visitar por esta zona. De resto, puros restaurantes y vía nocturna. De resto, no hay mucho más que conocer por acá. Y miramos a ver el estatus de las visas, porque... ¡Hue pucha, qué cosa tan compleja! Pero bueno, estamos conociendo el mundo y disfrutando de la vida, parceritos. Vótense ahí un like bien bacano y suscríbanse si no están suscritos. ¡Seguimos viajando por el mundo! ¡Seguimos! Bienvenidos a la casa de Nelson Mandela, parceritos, ya nos muestro. Es muy difícil poner en palabras o en videos todo lo que yo conozco cuando viajo y estoy muy agradecido por estar leyéndome el libro de este man justo y estar acá en la casa de él, en la casa en la que él vivió, o sea Nelson Mandela vivió en esta casa casi toda su vida y cuando a él lo liberaron de la cárcel, que él estaba en una cárcel por allá cerca de Ciudad del Cabo, estuvo 27 años en la cárcel, cuando lo liberaron a él, vino acá. No, no video. No, no video. Sorry. Bueno, no me dejaron filmar allá adentro, pues no sé, pero ahí tomé foticos y todo, pero lo que les estaba contando es que me parece increíble estar leyéndome el libro de Nelson Mandela y estar acá, en la casa de él. Entonces esta fue la casa donde él vivió durante muchos años y cuando él lo liberaron de la cárcel, después de 27 años de estar encarcelado, muy injustamente, llega a esta casa, a esta casa y él dice en el libro, no me acuerdo muy bien cómo es que él dice, pero él llega y dice como, este es el punto geográfico de mi mente, de mi corazón, el centro de mi mundo, porque aquí fue donde él creó mucha lucha. Entonces, ¿cuál era la lucha de Nelson Mandela? Evitar el apartheid, o sea, evitar la injusticia y la segregación hacia los negros. Bueno, hacia los negros y hacia también los indios, que eran muchos indios con ellos, con el ANC que trabajaban en equipo para dejar que el hombre blanco los oprimiera. Entonces, la lucha de él eran luchas muy interesantes, a veces violentas, y él creía también a veces en luchas violentas. Al principio del libro es muy interesante porque él es muy real y es muy auténtico cuando habla. Y él también, entonces, por ejemplo, la lucha que él aquí quema un dedo, un cosito de paz, una libreta que él tenía que llevar con él para decir, voy a llegar a tal lugar. Entonces, le tocaba andar con una libreta en donde le autorizaban caminar por cierta zona. Y él la quema acá. Y cuando él la quema, cuando la incendia, pues se hace una revuelta gigante, encarcelan como a mil personas, incluyéndolo a él y a Winnie. Entonces, las luchas de él eran luchas en donde me opongo y hago lo que está mal para demostrar que no estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, no me dejan subir en los buses de los blancos, pues me subo en los buses de los blancos. No me dejan caminar por cierta zona, pues camino por cierta zona. No me dejan manejar carros, pues manejo carros. ¿Sí me van a entender? Entonces, claro, eso era en contra de la ley y él hacía eso sabiendo que tenía que ir a la cárcel y sabiendo que tenía que pagar condena porque esa era su lucha. Entonces, muy interesante estar aquí en esta casa. Es algo histórico y me parece muy bonito. Eso es otra de esas cosas que yo digo, parce, ya me estoy volviendo viejo porque disfruto de viajar el mundo y conocer estas cositas. Y yo sé que esto no vende mucho en YouTube, pero los que les gusta, pues ya me dirán parce. Y también, obviamente, esta es una zona súper turística, entonces hay mucha gente aquí que hace de tribus y de cosas y ahí tienen mucha hambre. Ellos me dicen los niños, nosotros acá con un rando al día podemos vivir. Un rando al día son como 20 centavos de dólares. Increíble. Entonces, ahí cambié unas moneditas. Le doy moneditas al que pueda. A ver, no sé. No sé qué opinen, pero es que regalar plata no es una solución. Es alimentar la mendicidad. No está tan bueno porque se acostumbra la gente en vez de trabajar a pedir plata. Pero también le duele a uno ver personas como aguantando y no saber qué más hacer y, pues, no sé. Lo dejo a la conciencia de cada quien. Ok, tienes que decir hola, parceritos. Hola, parceritos. Hola, parceritos. Hey, sí, chicos. Hola, parceritos. Hola, parceritos. Cuidado. Cuidado, hermano. Adiós. 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 ¡Qué gente tan linda, parcer! De verdad espectacular. Claro, se asombran pues por la moto y que uno sea de colombia y todo. Todos están buscando unos centavos de una plata y a veces uno no sabe si es verdad, o es mentira. Pero a uno le duele el corazón y ya hay repartir plata como puto. Ya hicimos lo turístico. Y ahora me invitaron a comer a una casa Me toca bajar por allá y coger para allá Para despedirme de Sudáfrica Muy queridos Entonces, pues, pucha, es que esto de manejar al lado izquierdo A veces lo confunde y uno resto Más que todos los giros a la derecha Listo, sogueto Vamos por acá ¿Cómo se va? ¿Cómo estás, hermano? ¡Lakka! Hola ¿Se acuerdan en el hostal que almorzamos y rezamos? Bueno, son ellos Me invitaron a su casa Estoy literalmente en la casa de esos sudafricanos Muy queridos La moto está allá afuera Me invitaron aquí a compartir un rato con ellos Allá estamos Arela Y estamos aquí compartiendo Y me están dando a probar algo que es muy típico sudafricano Que pues obviamente está en todo el mundo Pero aquí tienen sus particularidades Que es esto ¿Qué se llama? Beltón Beltón sticks Beltón sticks Y es solo beef Dried beef Dried beef With spices Dried beef That's what it tastes Nos despedimos con amigos acá Ah, y ellos van para Colombia You guys are going to Colombia, ¿verdad? Definitely Sí, van a ir a visitar Colombia Ya estuvieron mirando en internet Cartagena, Medellín Quieren ir allá a conocer Quieren conocer Venezuela Quieren conocer México Pero ya saben que van para Colombia Entonces aquí estoy yo Creando amigos por el mundo Para que vayan y conozcan Nuestras hermosas tierras Vaya dankele Placir Ah, y también aprendanse esto La keman La keman La keman La keman Eso significa que chima Sí, de chima La keman La keman La keman La keman La keman La keman La keman